¡Oh, Dios, Dios! Liturgia de las Horas Vísperas Jueves de la Tercera Semana de Adviento Tercera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Escucha, casa de David. La Virgen pura se halla encinta. Dios la acaricia y la fecunda, y la hace madre de la vida. La Virgen grávida nos lleva, en el secreto de su dicha. La Virgen fiel nos abre ruta, por su obediencia de discípula. Espera en calma la agraciada. Con ella el mundo se arrodilla. Levanta el pobre la mirada. Con ella pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. ¡Oh, Dios de amor, nuestra esperanza! Cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días, con santo júbilo cantamos. Ven en tu reino. Ven deprisa. Amén. Salmo 131, primera parte. Antífona. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. ¿Cómo juró al Señor, e hizo voto al fuerte de Jacob? No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata. Lo encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala. Que tus fieles te aclamen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Salmo 131, segunda parte. Antífona. El Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala. Y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Cántico de Apocalipsis 11 Antífona El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos lo servirán. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos lo servirán. Lectura breve. Filipenses capítulo 3 Esperamos que venga como Salvador, Cristo Jesús, el Señor. Él transfigurará nuestro cuerpo de humilde condición en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su imperio todas las cosas. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífona. Oh, renuevo del tronco de Jesús, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen, y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, renuevo del tronco de Jesús, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen, y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a librarnos, no tardes más. Preces, supliquemos hermanos a Cristo, Juez de vivos y muertos, y digámosle confiados. Ven, Señor Jesús. Haz, Señor, que tu justicia, que pregonan los cielos, la reconozca también el mundo, para que tu gloria habite en nuestra tierra. Ven, Señor Jesús. Tú, que por nosotros quisiste ser débil en tu humanidad, fortalece a los hombres con la fuerza de tu divinidad. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, y con la luz de tu palabra, ilumina a los que viven sumergidos en las tinieblas de la ignorancia. Ven, Señor Jesús. Tú, que con tu humillación borraste nuestros pecados, por tu glorificación llévanos a la felicidad eterna. Ven, Señor Jesús. Tú, que vendrás a juzgar al mundo con gloria y majestad. Lleva a nuestros hermanos difuntos al reino de los cielos. Ven, Señor Jesús. Movidos por la fe, invoquemos a Dios Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, que te has dignado revelar al mundo el esplendor de tu gloria por medio del parto de la Santísima Virgen María. Concédenos venerar con fe íntegra y celebrar con sincero rendimiento el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.